como una de las participantes de la próxima versión del 70.3 de Pucón. Buenos días, primero que nada, muchas gracias a Cristian, a Roberto, a Subaru y a todos los medios que están acá presentes por hacer esto posible. Para mí, en particular, es muy especial estar acá en Chile, sentir el amor de toda la gente y más aún, finalmente, que se haya concretado que pueda correr Pucón. Estoy muy contenta, con muchas ilusiones, porque es un evento que he visto desde pequeña, desde que corría el Iron Kid, desde que iba y hacíamos los campamentos de triatlón, con el club que me formé y me llevó a mis inicios como deportista y a soñar que algún día podía clasificar a unos Juegos Olímpicos y después, gracias a Dios, poder pelear en los primeros lugares a nivel mundial por muchos años. Entonces, más que nada, muy agradecida de estar acá, de poder darle un espectáculo a la gente que me vio crecer y más que nada a todo Chile. Así que, muy agradecida por todo el esfuerzo, por Subaru, Yerba Live y el Club Universidad Católica por tener acá. Así que, muchas gracias. Agradecemos con ese aplauso las palabras de Bárbara Riveros, ya lo decía ella, deportista formada en el Club Deportivo Universidad Católica. Luego tendremos espacio para todos los medios de comunicación que van a tener chance de conversar con Bárbara, pero antes de aquello queremos ofrecer una ronda de preguntas. Si hay algún medio interesado en realizar alguna pregunta, por favor nos indica, acercamos micrófono y luego acercamos a quién va dirigida la pregunta. Hola, soy Alfredo Falonier, de TriChile. La pregunta es, obviamente, para Bárbara. Bárbara, tú bien dijiste que corrías Pucón cuando era el Iron Kid, que ganaste varias veces. ¿Qué significa y qué vienes a buscar a Pucón? Después de tanto tiempo que no estás corriendo, vas a correr en piedra roja, pero volver a correr en Pucón en lo humano y en lo deportivo. Y una segunda pregunta es, hace unos años te preguntamos si ibas a correr mediana y larga distancia en una conferencia de prensa en el Comité Olímpico y dijiste que tenías muchas ganas. ¿Tienes ganas también de ir a la larga distancia, de llegar a correr un Iron Man? Bueno, yo creo, primero que nada, vengo a buscar a Pucón a que TriChile me saque fotos, ¿no? No, yo creo que en lo personal, reencontrarme con el público de Chile y más en un evento que es tan hermoso y siempre me ha hecho mucha ilusión correrlo. En lo deportivo, poder dejar a Chile lo más alto posible. Obviamente viene gente muy buena, con mucha experiencia en 70.3 y en Iron Man, por lo que la preparación tiene que ser muy a conciencia y para eso voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente es una época del año bastante compleja para mí porque recién estoy saliendo del descanso y tengo que afrontar una temporada muy larga que empieza en marzo y termina en octubre para poder juntar puntos y clasificar a Río de Janeiro, que sin duda es mi foco principal. Y eso más que nada. O sea, siempre desde pequeña vi a Cristian Busto, cómo la apoyaban, la euforia del público y siempre me llamó eso mucho la atención. Mark Allen también, grandes referentes. Por eso también creo que Pucón es tan especial. Y la segunda es ya te vimos correr sprint, olímpico, medio Iron Man, exterra. En todos te ha ido muy bien. ¿Vas a experimentar en la larga, larga distancia en un Iron Man? Bueno, yo creo que he recibido esa pregunta varias veces, ¿no? Yo creo que me gusta enfocarme a corto plazo de aquí a Río y después tomar la decisión que querés. Obviamente siempre uno dice, más o menos, planifica mentalmente cuántos años más querés hacer el deporte. Pero yo creo que más eso depende de tu hambre por realizar lo que más amas. Y yo creo que sí, me hace ilusión. Incluso este año cuando fue Kona, en Hawái, estaba en Boulder. Y se vive ahí muy intenso, ¿no? Aunque no estés en Hawái mismo, se vive muy intenso. Entonces, seguí muy de cerca la carrera. No puedo decir cuándo, pero a lo mejor alguna vez lo haga. Como digo, ahora me enfoco en la distancia olímpica y poder lograr lo máximo, sacar mi máximo potencial en esa distancia porque sé que es más fácil subir que bajar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que es más fácil que de la distancia olímpica yo suba al 70.3 o al Iron Man que esté el 70.3 o en el Iron Man y baje al Olímpico. Entonces, yo creo que el tiempo lo irá y también el hambre pero si alguna vez voy a correr algún Iron Man o pasarme el 70.3 me gustaría hacerlo que siga con el mismo hambre y con las mismas ilusiones de ser la mejor. Siguiente pregunta. ¿Algún medio que quiera realizar alguna pregunta? Cristian, de Fox, por Chile. Gracias. ¿Qué tal? Quería hacer una pregunta para la organización. ¿Alguna novedad digna de comentar para esta edición 2015? ¿Número de competidores? ¿Qué nos puede contar de esta nueva versión del Iron Man de Bucú? Gracias. Le vamos a pedir a Cristian Ullo, director de la carrera que responda a esa pregunta, por favor. Bueno, la principal novedad es tener a Bárbara. Esa es la más importante. Como evento, tenemos varias cosas que comentar. En realidad, tenemos 1.260 competidores inscritos. Batimos todos los récords en tiempo de inscripción. La carrera se vendió en tres semanas. O sea que hace un par de años se demoraba varios meses en completar los cupos. Así es que vienen también importantes figuras internacionales. Viene quien fuera segundo en el Hawái del año pasado. Luke McKenzie. Richie Cunningham. Quien fue segundo también este año. Ben Hoffman, el hombre. Reynaldo Golucci debía estar de vuelta para defender su título. Daniel Fontana. Va a ser bastante interesante. En las mujeres, bueno, a Bárbara. Valentina Carvallo, que ha ganado las dos últimas ediciones. Heather Jackson. Muy probablemente Leanda Cave. Así que yo creo que vamos a ver en temas de competencia una carrera muy entretenida, tanto en los hombres como en las mujeres elite. Y como yo siempre digo que esta carrera, si bien los elite nos dan muchos realces, es una carrera que está orientada para los 1260 age groups que corren. Son la gente que entrena, trabaja, es papá, es mamá. Así que estamos haciendo una carrera, como todos los años, que sea una experiencia. Y que la gente corra y quiera volver al año siguiente. Y esperamos que para el 2016 podamos vender la carrera en un tiempo récord, ojalá un día a dos. Eso nos daría mucha satisfacción como organización. Muchas gracias, Cristian. ¿Hay más preguntas de los medios? No hay más preguntas. Antes de finalizar, queremos pedirles la fotografía oficial de este importante momento. Les vamos a...